¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días damas y caballeros. El día de hoy vamos a trabajar en esta G Grand Cherokee 2005 Laredo 3.7. Vamos a cambiar la reserva de los wipers o la reserva de los parabrisas. No sale agua por ahí. Entonces vamos a ver por aquí, por la parte de arriba la tenemos. Aquí es donde se le echa el agua, pero está quebrada por la parte de abajo. Aquí tengo esta que me traje usada del yonke. Entonces estamos por aquí por la parte de abajo simplemente lleva dos tornillos. Mira aquí lleva un 10 y por la parte de ahí lleva otro 10. Pero aquí hay una barra, una base que está completamente doblada. No puedo quitar el tornillo que se encuentra de ese lado, no hay como quitarlo. Ya me traje aquí unos reservadores para ver cómo vamos a enderezarla y sacarla. Solamente son dos tornillos, así que le vamos a pegar desde por aquí para poderla quitar. Miren, está bien quebrada de aquí, vean. Se quebró masis. Aquí ya puedo quitar este tornillo. Bueno, ya lo vi aflojado, así que vamos a quitarlo por completo y regresamos. Aquí continuamos, ya lo enderecé, ahí está el tornillo, vean. Escuchen los gallos, el cantar de los gallos. Estoy aquí en el rancho, los gallos. ¿Vieron? Aquí ando con las pollitas y las gallinas. Aquí están debajo las gallinas de esos matorrales y ahí andan unos pollitos. No sé cómo se llama esta planta, miren qué bonita está. Y vean lo que acabo de encontrar acá. ¡Ay, papel! Chéquense eso. Están listos para ir a hacer un desayuno. Miren nada más. Échenle ojo ahí, pélenle ojo a eso. ¡Diógole! Ahí está. El desayuno, como quien dice. Aquí andan los gallos, gallinas. Pero yo sigo trabajando aquí macizo. Pueden tratar de enderezarlo. Le metí el tubo de mi gato para tratar de enderezarlo un poco más. El chiste es que tengamos espacio. Ya que quite este, ya lo podremos trozar y eso. Le voy a dar con el marro aquí en este lado. Aquí, por ejemplo, aquí yo ya puedo desconectar las conexiones estas. Vas a desconectar nada más una y dos. Aquí tiene un clip. Lo tienes que hacer hacia arriba. Y ya lo desconectas. Aquí llegaron los polluelos. Chéquense eso. Era nada más. Entonces, ya desconecté las conexiones. Vamos a ver. Los vamos a esconder hacia arriba para poderle ahorita dar unos golpes. Este, pues ya hasta ya se zafó. Miren, ya se quebró este. Pero esto no. No importa esto. Esto nomás lo vas a desconectar. De esta manguerita. Mira, lo desconectamos. De cada lado lo desconectas. Y lo conectas, pues, en el nuevo. Aquí. En estos chiquillos que tú ves aquí. Aquí vas a conectar uno y desconectar el otro. Así que. Vamos a seguirle dando. No he podido quitar el tornillo, pero ya la quebré de ahí. Del tornillo. Ahora vamos a ver cómo la vamos a jalar hacia abajo. El chiste es que salga. La vamos a jalar con cuir. Como está atorada por ahí. Ese es el detalle que no nos deja. Pero en el tuyo, si no está doblado ese metal. Va a salir de volada. Ahí está el tornillo. Mira, nada más. Entonces vamos a tratar de jalarla. Seguirla jalando hacia abajo. Ya allá arriba ya no hay nada que la detenga, ¿verdad? Pero simplemente, si no estuviera ese metal de volada, nomás la jalas hacia abajo. Y ahí sale. Voy a ir a quitarle allá arriba su tapa. Para ver qué onda. Pues listo. Lo voy a sacar. Me costó bastante, pero ya. Ya salió deshecho. Aquí recibió todo el buen golpe. Ahora vamos a tratar de enderezarlo. Pues con el marro, ¿verdad? Con el marro le vamos a dar a esta lámina fuertemente hacia allá. Porque definitivamente está, pero súper doblada. Miren de ahí. Así que regresamos. Pues listo. Ya lo enderecé. Vean qué perrón quedó. Bien enderezado. Todo fue con esta barra. Con esta barra se enderezó macizo. Aquí metiéndosela así, enderezándole. Luego jalándole como hacía a este lado. Pero ya quedó al cien. Vamos a quitar el tornillo. Y estaremos ya poniendo nuestra reserva para atrás. Ahora sí que. ¿Mande? Arre pues, gallo. Así que chequense esto. Aquí está. Listo. Esperemos ahí pase como si nada nuestra. Ahora sí que nuestra reserva. Y no tengamos ningún problema. Así que. La vamos a ir metiendo lentamente. Por la parte de arriba debería de tener estos dos clips. Eso lo tenía en el yonke. En el nuevo ya no. Digo, en el que estaba ahorita aquí puesto. No lo tenía. Entonces. Aquí va para adentro. Bueno. Yo enfocado en otro lado. Se atoró aquí. Miren. Como rayos se me fue a atorar. Ahí está. Aquí lo tenemos que ir metiendo hasta allá arriba con cuidado. Y ya pasó como si nada. Miren. Ahí está puesto. Miren. Quedó al millón. Miren. Nada más. Hay que ponerle sus tornillos. Voy a presentar el primero de aquí. Y regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí andaba un gallo de los finos Miren Un gallo de pelea Se metió debajo del carro Aquí lo miré en esta llanta Aquí estaba en esta llanta ahorita un gallo Esos que son de pelea Por ahí está la chilladera de gallos ¿Dónde rayos se fue? Si aquí estaba Se me desapareció En esta llanta estaba un gallo Entonces de carrera De carrera, ahora de carrera ¡Malditas drogas! ¡Híjole! ¡Ay! Era un gallo de carrera Sí Vamos a prender los Los wipers Bueno, aquí vamos a abrir el switch A ver, déjenme ver si lo sé Ahí Ok Ahora, ¿cómo rocea el agua? Yo no veo que esté rociando ¡Oh! La está sacando por allá Ya mire dónde Miren, ahí está rociando agua Pero lo está tirando por allá Miren los chorros por allá Vean Pues de qué sirvió que lo arreglamos Si toda el agua se está tirando por aquí Algo está roto por aquí Miren aquí Por aquí está Vamos a ver ¿De dónde se está saliendo el agua? Pero, oh, aquí está, miren Aquí está desconectado Ahora vamos a conectar esta cosa A ver para dónde va Bueno, la manguera pues Bueno, pues resulta que aquí cruza una manguera De lado a lado Lo cual está trozada Ya la conecté directamente Nada más a uno de los De los estos para brisas De los rociadores más bien Entonces nomás va a rociar uno Los demás no van El otro de para allá no va a rociar Necesito ir al yon Que conseguir Ahora sí la manguerita de lado a lado Y los conectores Vean, a ver Vamos a prenderla ahí Y le vamos a rociar agua Y efectivamente ahí está Mira Qué perrón Pero falta aquel Mira, entonces Al menos ya este Ya está trabajando bien perrón Mira, aquí vamos a Cerrar la puerta Y Ahí rocia Claritamente El agua Así se lo voy a dejar por el momento Hasta arreglar aquel Aquel Es como un bypass Que se necesita ahí Y una manguera para cada lado Así que muchachos Preguntas y comentarios Ya saben En los videos más recientes Nos vemos Mecánico Sánchez Trabajando desde la finiquera Saludos a todos Y una manguerita de la fe Y dos Y os Necesitamos Y dos